Digo, en el afán de llegar a esa búsqueda o de llegar a ese objetivo, ¿verdad? De ser congruente. Digo, me imagino que hay una línea muy delgada entre ser genuino y ser... Bueno, no sé cuál sería la palabra. O sea, como presentarse falso ante la audiencia. No puedes fingir tanto tiempo ser alguien que no eres. ¿Me explico? Entonces, eso en algún momento se te va a caer. O sea, en cuanto ves a alguien, ya tienes una percepción. Y a medida que lo vas conociendo o la vas conociendo, pues bueno, ya va cambiando tu forma de pensar, ¿no? Pero lo que vamos es... No puedo pretender ser alguien que no soy. Yo ya tengo un estilo desde casi casi de... Bueno, tengo una esencia, que es la persona que soy. Pero también voy creando un estilo a medida que voy creciendo. Ese estilo ya no cambia. Hay siete estilos universales en este mundo. Entonces, ese estilo que soy ya no cambia. Y cada estilo tiene una forma de vestir, una forma de expresarse, de hablar, de ser. Y te lo digo porque tú te puedes ver muy bien, Pero quizá no tienes la capacidad para llegar a donde quieres llegar. Y por el contrario. Puedes tener la capacidad, ¿no? Pero a lo mejor no te estás... No aparentas ser alguien a donde quieres llegar. ¿Me explico? Entonces, no hay una congruencia. Y en imagen pública, eso es lo más importante. Que tengas una congruencia entre lo que eres y lo que quieres. Gracias. 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 Gracias.